Hola hola mis curiosos, yo soy Yolanda y bienvenidos de nuevo. La nueva docuserie de Demi Lovato se ha estrenado recientemente en el festival de cine South by Southwest y dejó al público atónito por lo fuerte que fue la cantante y lo directo que habló de las cosas que le habían sucedido en su pasado. Los problemas de Lovato con sustancias ilícitas y su salud mental han sido conocidos por los fanáticos de la cantante durante mucho tiempo, pero en esta serie ella se abre sobre la cosas que la gente no tenía idea o las cosas en las que ella aludía en su música sin ninguna explicación. ¿De qué momentos oscuros de su pasado habló? ¿Por qué el día del padre es un detonante para la cantante? ¿Qué pasó que hizo que su hermana menor se desmoronara en llanto? ¿Por qué cosas pasó la cantante cuando aún era estrella de Disney que sorprendió a los fanáticos? ¿Y qué dijo la cantante sobre su ex prometido Max Erich? Quédate con nosotros hasta el final para descubrir todas las cosas impactantes que hizo la cantante de Sober. Pero antes de continuar, no olvides activar las notificaciones y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros videos. La serie que se estrenara en el Festival de Cine el 16 de marzo se hizo durante un periodo de 3 años. Originalmente comenzó cuando la cantante decidió filmar un documental completamente diferente, uno que ahora ha sido desechado y otro que se suponía que la seguiría, en su gira de Tell Me You Love Me. Como mencionamos antes, los fanáticos sabían hasta cierto punto por lo que había pasado la cantante. Pero a pesar de eso, algunos de ellos después de ver el tráiler que se lanzó inicialmente el 17 de febrero, tuvieron dificultades para tener conciencia y creer la cantidad de daño que había sufrido después de su sobredosis que incluye incluso tres derrames cerebrales, un infarto y puntos ciegos en su visión que ahora le impiden a la cantante conducir. En el documental Dancing with the Devil, que es dirigido por Michael Radner, él había también trabajado anteriormente en la serie documental de Justin Bieber Season. Si algunos fanáticos piensan que este es solo el proyecto en el que comenzó a trabajar en 2018 reinventando, entonces están equivocados, tiene cimientos completamente distintos y reenfoca la narrativa desde el centro del escenario e incluso, como dijo la propia Lovato, con lo anterior solo hubieran capturado la punta del iceberg. Las cosas de las que se habló con gran detalle significaron que YouTube Originals hubiera presentado varias advertencias de activación antes de cada episodio. Los dos primeros episodios del documental estarán disponibles en YouTube a partir de mañana 23 de marzo, pero dado que se emitió antes en el festival de cine, este video contará con spoilers por los que han sido advertidos, curiosos. Ahora, si has decidido quedarte, veamos algunas de las cosas más impactantes de las que habla el documental. Una de las cosas de las que la cantante había hablado con franqueza era sobre su padre, Patrick Lovato, quien falleció en junio del 2013. Había luchado contra la adicción a las bebidas y las sustancias ilícitas, además de sufrir trastorno bipolar y esquizofrenia. Ella había estado separada de él desde el 2007 después de verlo abusar de su madre, Diana, algo que había escrito en sus memorias de 2008, Falling with Wings, a mother's story. Demi habló sobre cómo nadie en su familia sabe la fecha exacta en la que falleció, porque su cuerpo fue descubierto una semana y media después de su fallecimiento. El día del padre es difícil para Lovato, ya que dijo que la pasa contemplando qué día fue que él falleció y agregó que su mayor temor era que él un día terminara solo, lo cual pasó. Hablando sobre su familia, la hermana menor de Demi, Madison de la Garza, también apareció en el programa y habló sobre la primera vez que vio a su hermana mayor estar en el hospital después de una sobredosis. La joven de 19 años dijo que cuando agarró la mano de Lovato, la miró a los ojos y dijo, ¿Quién es? Ahora seguramente fue un momento impactante para muchos y posiblemente incluso trajo lágrimas. La razón de todo esto fue que cuando la cantante de Skyscraper se despertó, estaba legalmente ciega. Recordó haberle preguntado a su hermana menor quién era ella, lo que provocó que ella comenzara a llorar porque según la artista, ella pensó que a partir de ese momento no iba a haber jamás. El doctor Shuri Lairi, un neurólogo que fue uno de sus médicos, explicó que una de las áreas inicialmente afectadas de su cerebro eran los centros de visión. Hay otras experiencias traumáticas de las que habla la cantante que afectaron su vida, así que asegúrate de quedarte hasta el final. Como dijo la propia cantante, eso fue bastante traumático y de una manera extraña, esto fue un parteaguas de los eventos en los que físicamente no pudo ver a Madison, que explicó que ello fue su principal razón para volverse sobria y mejor. Su deseo fue poder tener una relación con su hermana menor. Sus padres le habían dicho que en el estado en el que se encontraba anteriormente no podía ver a De La Garza, a pesar de que quería poder verla y relacionarse con ella. Al hablar de esto en el documental, la artista dijo que Dios tiene un sentido del humor retorcido a veces. Hablando de su sobredosis, una de las cosas de las que habló en detalle era cómo llegó a ese punto y también cómo esto influyó para escribir sobre. El 16 de marzo de 2018, DJ Khaled había celebrado el sexto aniversario de la sobriedad de Demi, pero un mes después había vuelto a consumir no solo bebidas de alto porcentaje, sino también sustancias ilegales. Aunque si quieres saber más sobre lo que sucedió entonces y todos sus problemas pasados antes de eso, puedes hacerlo viendo nuestro video anterior. Por ahora, asegúrate de quedarte hasta el final. Cuando regresó a Los Ángeles después de que terminó su gira, una vez más estaba usando las sustancias, pero nadie lo sabía porque era muy buena para ocultar el hecho que era adicta. En la serie, sus amigos Matthew Scott Montgomery y Shara enfatizaron su secreto con respecto a esa noche y cómo sucedió todo. Jugó un patrón de ocultar cosas de sus amigos y familiares, con ella agregando que realmente no sabía sobre las sustancias ilícitas. Por supuesto, la cantante también habló sobre los fatídicos eventos del 24 de julio del 2018 cuando tuvo una sobredosis y cómo la acción de sus entonces asistentes le salvaron la vida. Jordan Jackson también apareció en el programa y dijo que, a medida de que más personas habían entrado en la casa esa mañana, que encontró a Lobato, bajó a escondidas y llamó al 911 por miedo para pedir ayuda. Aunque parece que sus temores fueron en vano, ya que Max Lea, el jefe de personal, dijo que estaba impresionado por la forma en que manejó la emergencia. Lobato, quien había sufrido múltiples fallas orgánicas, dijo que tenía la suerte de estar viva porque, como le dijeron los médicos, si hubieran pasado 5 o 10 minutos más de que llegara su asistente, no estaría hablando hoy contando su historia. Es al final del segundo episodio donde Demi habla sobre algo más de lo que había pasado la noche anterior. La cantante comenzó a decir que tuvo traumas de la infancia y la adolescencia después de haber sido abusada íntimamente. Un tema del que hablaremos más en un momento. La artista reveló que esa misma noche la visitó el hombre que le suministraba las sustancias y ella dijo, y aquí citamos, Me dieron literalmente por muerta después de que él se aprovechó de mí, a pesar de decirles a los médicos que su relación era consensuada. Agregó que no fue hasta un mes después de que sucedió que se dio cuenta de que en ningún momento había estado apta para tomar decisiones consensuadas. A pesar de todo esto, ella dijo que después de un tratamiento traumático e intensivo de una semana, había llamado a este hombre de nuevo porque quería reescribir su violación y ahora ella quería hacerla su propia decisión. Quería recuperar mi poder, pero dijo que solamente me puse de rodillas suplicando a Dios que me ayudara. Otra cosa a la que ella dijo que recurrió fue a las sustancias ilegales y después de usarlas dijo que estaba mortificada por sus decisiones. Mencioné que Lovato habló sobre el trauma de su niñez y adolescencia que se debió a que fue abusada íntimamente. Esto era algo que ella había insinuado previamente en su canción de 2013 Warrior, que comienza con la letra, esta es una historia que nunca he contado. En 2017 le dijo a la revista Cosmopolitan que es algo de lo que hablará cuando esté lista. Parece que ha llegado el momento con el documental Dancing with the Devil. Comenzó diciendo que le tomó mucho tiempo hablar sobre lo sucedido, pero después de que salieran las imágenes del caso de agresión de Rihanna y Chris Brown, ella dijo que la habían hecho sentir muy incómoda con más de su propia historia en la prensa y tal vez la gente no creería en ella. Fue entonces cuando empezó a hablar de su historia de cómo sucedió su primera vez, cuando fue adolescente y cuando alguien la forzó. Y al igual que en el caso de su traficante, ella había llamado a esa persona un mes después para intentar arreglar las cosas teniendo el control, pero eso la había hecho sentir peor. Y con esto también se refirió a sus días como estrella de Disney. La serie documental mostró imágenes de archivo de Lovato en Camp Rock 2 y también una vieja entrevista donde mostró cuán joven y consciente Demi dejó de tener que protegerse en la industria, reflexionando sobre sus días y señalando que ella era parte de una multitud que públicamente dijo que estaban esperando hasta el matrimonio y notando la presión que ella enfrentaba durante un ambiente de un modelo de estrella infantil, nunca nombró a la persona que la había abusado íntimamente, pero sí dijo que era una persona a la que veía en todo momento y nunca enfrentó ninguna consecuencia y que ni siquiera lo sacaron de la película que estaban filmando. Al terminar su historia de Me Too, la cantante dijo, Voy a hablar sobre lo que me hizo pensar que todos absolutamente deberían alzar su voz, si pueden, y se sienten cómodos haciéndolo. En el cuarto y último episodio, el tema había cambiado al de su exprometido, Max Erich. Habló en serio de su ruptura y dijo que nunca había recurrido a las sustancias ilícitas para hacer frente después. Debido a la pandemia, algunos de los Crips fueron firmados por la propia Lovato desde su casa, y en uno de ellos se la vio llorando diciendo que extrañaba la persona con la que empezó a estar en la cuarentena. Ella mencionó que en ese periodo no solo había impactado la rapidez con la que la relación había evolucionado y dijo que una vez que conoció mejor a Erich, se sintió tan sorprendida como el resto del mundo. Si deseas saber más sobre su ruptura, puedes haciéndolo consultando nuestro video anterior. Mis curiosos, ¿qué es lo que más les sorprende de las revelaciones de Lovato? ¿Sabías algunas de las cosas por las que había pasado? ¿Eres fan de la cantante? ¿Planeas ver el documental una vez que se publique? Házmelo saber en los comentarios a continuación y como siempre, no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal. ¡Hasta la próxima!